hola hola bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más en el día de hoy voy a compartir con ustedes la riquísima receta de unos flanes digo unos flanes porque estaré compartiendo con ustedes dos tipos de flanes el flan regular el que todos conocemos de leche así como también compartiré con ustedes la receta de unos mini flanes de coco por aquí tengo los ingredientes que estaré utilizando para hacer un flan regular pero con estos mismos ingredientes voy a hacer también un flan de coco para el flan regular vamos a utilizar dos latas de leche evaporada o leche carnation 5 huevos una lata de leche condensada vainilla al gusto dos tazas de azúcar y por aquí también tengo media taza de leche de coco y coco seco o coco disecado por aquí pueden observar vamos a poner a calentar el horno a una temperatura de 300 grados es importante poner a calentar el horno a esta temperatura porque el horno debe de estar caliente y también el flan debe de cocinarse a esta temperatura ya que éste necesita menos calor que un pastel regular por aquí tengo el salte en donde voy a realizar el caramelo voy a añadir el azúcar vamos a estar sirviendo que quede bien distribuido todo el azúcar en la sartén vamos a dejar el azúcar así tranquila sin de sin mover no podemos mover vamos a dejar que comience a hacerse el caramelo pero no vamos a mover porque si movemos se va a comenzar a cristalizar lo que es el azúcar como ya se va derritiendo el azúcar les recuerdo que no le he añadido nada o sea no le ha añadido agua ni ningún otro ingrediente solamente es azúcar blanca recuerden que no vamos a mover con ningún utensilio vamos a ir haciendo esto lentamente para que el azúcar se vaya distribuyendo miren como ya se va realizando el caramelo vamos a ir moviendo en forma circular para que el azúcar que aún no se ha derretido se derrita vamos a dejar siempre a fuego bajo para que no se queme porque si se quema el azúcar tenemos que comenzar desde cero por aquí ya está listo el caramelo para el flan miren lo importante que es cocinar a fuego bajo e ir moviendo de vez en cuando pero de forma circular sin ningún utensilio ninguna cuchara ni nada por el estilo ya este caramelo está más que listo miren ahora vamos a continuar con los siguientes pasos como les dije al comienzo de la receta estaré elaborando dos clases de flanes el flan regular el que todos conocemos el flan de leche y también voy a realizar flan de coco aquí voy a hacer el flan de leche y aquí estaré haciendo los flanes de coco un poco de caramelo por aquí para el flan regular y vamos a esparcir bien por todos los lados vamos a esparcir bien hasta que quede todo bien empapadito por aquí ya está el caramelo en el molde del flan regular ahora voy a añadir caramelo en cada uno de los huecos para los mini flanes o flan de coco poquito a poquito ya tengo los moldes listos ahora vamos a continuar realizando lo que es la mezcla de el flan vamos a comenzar con la mezcla de el flan regular he añadido cuatro de los cinco huevos por aquí todavía me falta uno eso lo vamos a añadir más adelante vamos a añadir la lata de leche condensada y también vamos a añadir las dos latas de leche evaporada o leche carnation junto a estos ingredientes vamos a añadir un poquito de vainilla luego vamos a batir en la licuadora por aquí ya tengo todos los ingredientes y vamos a batir en la licuadora por aquí tengo el molde del flan regular ahora voy a añadir la mezcla vamos a añadir hasta este punto que no quede tan lleno para que no vaya a entrar agua o para que no se vaya a derramar de la misma mezcla que preparamos para la elaboración del flan regular vamos a dejar un poco como esta cantidad más o menos y vamos a añadir el huevo restante también vamos a añadir la media taza de leche de coco esto es para el flan de coco o los minis flanes y por aquí tengo la mezcla para el flan de coco recuerden que dejé un poco de la mezcla anterior añadí media taza de leche de coco y listo esta es la mezcla para los flanes o minis flanes de coco vamos a encender la licuadora ahora voy a añadir de la mezcla que tengo por aquí en cada uno de los huecos si usted no cuenta con un molde como este puede utilizar un molde regular o el que usted tenga en la casa no necesariamente tienen que ser minis flanes puede ser un flan regular una vez añadida la mezcla del coco vamos a añadir pedacitos de estos por aquí esto no es obligatorio yo lo hago porque me gustan así de esta forma pero si no le quiere añadir no le añada o si quiere también utilizar ralladura de coco fresco lo puede hacer ya tengo los dos flanes ya listos para introducir en el horno si usted no cuenta con horno puede hacer el flan en la estufa puede colocar una olla con abundante agua tapar bien ambos flanes y colocar a fuego bajo a baño de maría yo lo voy a hacer en este mismo proceso pero al horno ahora lo voy a tapar ambos moldes y luego lo voy a introducir en el horno a baño de maría esto ya está en un molde más grande donde se van a cocinar a baño de maría quiero que ustedes vean la cantidad aproximadamente que le puse de agua no debe de ser tanta agua para que cuando esta hierba no se introduzca hacia adentro entonces vamos a colocar un poquito de agua más o menos esta cantidad que puedan cocinarse bien sin que se le entre agua para adentro ahora vamos a poner en el horno ya he colocado los flanes en el horno vamos a dejar que esto cocine por aproximadamente una hora a una hora diez minutos luego de pasar la hora aproximadamente una hora cinco minutos ya voy a retirar los flanes del horno aquí ya están los dos flanes listos recuerden que hice ambos flanes con una misma receta por aquí está el flan de leche y por aquí se encuentran los mini flanes de coco entonces este es el resultado pero vamos a dejar que enfríe para desmordar y ustedes vean el resultado final completo vamos a dejar que enfríe totalmente por aproximadamente una hora luego de una hora este es el resultado final de los mini flanes de coco miren que delicioso se ven estos que jugosos también el color que poseen debido al caramelo así como también tengo por aquí el flan de leche se me abrió un poco desmoldando porque lo hice con mucha fuerza así que cuando vayan a desmoldar háganlo con mucho cuidado al flan de leche le he colocado banana por arriba usted puede colocar la fruta de su preferencia yo le he colocado banana porque lo he hecho de esta forma y queda delicioso cuando voy a servir los flanes le pongo un poco de caramelo por arriba a la banana y queda para chuparse los dedos a los mini flanes de coco le he puesto ralladura de coco del que les mostré al comienzo del video para que también le dé un toque diferente y más sabor tradicional del coco por aquí les muestro una vez más lo que fueron los flanes esto quedaron de sabor súper delicioso les recomiendo que hagan la receta si la hacen me dejan los resultados en los comentarios debajo de este video si te gustó esta receta no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para este y más videos también te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram todo y más raya abajo 1 hasta la próxima y más Gracias por ver el video.